Hola chicas y de nueva cuenta bienvenidas a mi canal Hoy les tengo el video que han estado pidiendo De como De como hago que el pelo parezca Que me lambio la vaca Cause literally that's how I look So Al fin, al fin les traigo el tutorial De como me enlace yo el pelo Pa que me quede así bien lambidito Bien lisito So, si quieres ver Que hago, que productos uso Me mire así bien Me mire así bien Sigue mirando Ok, estos son los que vas Esto es lo que yo uso Una plancha para el pelo Esta es marca Eva I've had it for years I bought it Antes de que me casara And I've been married for 5 years So that tells you a lot I think it's time to get a new one Pero calienta todavía bien It works perfectly fine I just want to go ahead and Buy another one Esta es la plancha Que estoy utilizando Yo como tengo el pelo Delgadito No le subo todo Porque El más bajo son 180 y el más alto es 450 Yo lo dejo A mitad No sé si se puede ver Yo lo tengo a la mitad Este aceite Es organ oil Aceite abrillantador Y reparado para el cabello Es este El que yo uso Y lo compre Porque Lo compre en la Walgreens Y estaba en sale So it's like I'm always looking for Like Some new stuff for my hair So this is I got it And I've been loving it Ya está hasta aquí Lo uso Nada más para enlacearme el pelo Cuando me enlace el pelo O cuando me lo enchino Es la única Son las únicas veces que lo uso Y después Mi cepillo Mi cepillo normal Y una pinza Mi pelo ahorita Está seco I had to blow dry it So I start Separating my hair Like Por atrás de Por atrás de mis Oídos And then I just put it up Psych allied Psych allied Me echo Este Two pumps En todo El pelo Básicamente Lo enfoco En las puntas Y luego I brush it And then I go back And separate it Like so I just Start working On little sections I don't like to leave my Me gusta dejar la Esta La La plancha Prendida Para que se caliente Mientras me Me maquillo Siento que Cuando está Así Bien caliente Works the best Porque Si te lo Enlaces Quieres enlacear Y no está muy caliente No te lo voy a hacer bien Solo Debe como Tres pasadas Nada más Unas secciones Poquitas Delgaditas Delgaditas So we can Make sure You know Cuatro Si pueden ver La diferencia Y mi pelo Les digo Mi pelo Está bien Delgadito Es delgado My stylist Me ha dicho Que se me ha puesto Ya se me está poniendo grueso But I've had I've had it like Really really thin And No tengo mucho So por eso casi No me gusta Naciarme el pelo Porque Siento que me lambe la vaca But if I straight my hair It needs to be like Slick straight Y cuando lo enlace Me gusta Dejarle un ratito Como en la puntita Para que se enlace Se planche Bien And I'm going to show you guys So this is how it's looking Like you guys can see So Voy a hacer lo mismo Me lo quita la pincel And I'm just going to Take another section I like to work in sections I don't like to In small sections Because I feel that I can actually You know Like Take my time Porque si tengo Todo el gareñero Para abajo Me voy a desesperar And you need to make sure Que tu pelo Este Bien Seco Because if not It's just gonna Si Si tu pelo No esta seco Y te lo quieres Alasear Lo unico que va a hacer Es te lo va a quemar Y si le tienes que dar Mas pasadas It's fine Usually I just do Tres pasadas A cuatro In the same Spot But It's definitely Up to you How you feel Your hair Because with Thicker hair You're probably Going to have to Darle mas pasadas Y subirle mas A la Enlaceadora I find That When Cuando Apenas Como I washed My hair Last night Ahorita Me va a quedar Un poco Más I have to Work less On it Porque Está como Sucio Even though I washed it Yesterday I don't have Fresh hair Si me lo hubiera Lavado hoy Y me lo hubiera Este Alaseado Viera de durar Un poco mas Porque Siento que Cuando el pelo Esta bien Bien limpio Even when Curl it I have to Take more Time on it And I have more Of a risk Que se me Quede frizzy So If I Want to go Out Like Let's say To a party Or Stuff And I want To do my hair Y quiero que me dure mas I wash it The night Before Of it If that Makes sense Se ve una diferencia So I'm going To continue To do My hair Throughout Y ya cuando Vaya a acabar I'll get back With you guys To talk to you A little bit more So This is How It's looking I just Have this Little Part Right here I just No traigo Mi Con Mi Mi Con el que se hace El partido Whatever So I'm just Going to use Un alfiler Just to go Ahead Según yo Okay So Oh How This This Bitch Is Pulling Me So Voy a hacer Mi Partido Like So And I'm just Going to Finish Straighten it And I'm sorry If you guys Notice Some White Hairs I Haven't Got My Hair Done So I'm Sorry I need To go Get it Done But I've been Slacking También Me Preguntan Que Como How Is My Hair My Hair Doesn't Look Damaged Después De Que You Know I Get My Hair Done Every Month Because Having Light Hair It's Expensive Let me Tell You You Have To Maintain It You Know Like You Know So I Try Not To Straighten During The Week I Don't I Always Have It Like Up Tejido Or I Try To Avoid Hacer Me También Como Chongos Porque Las Ligas They Actually Break Your Hair So I'll Show You Guys In A Little Bit Las Que He Estado Utilizando When I Do Like Buns And Stuff Because Of Course I Don't Want To Damage My Hair So Um Esperense Un Momentito Let me Just Finish With This Section Right Here And I'll Show You To To Ok, las compre en la Walgreens también, no, en la CVS Estaban $2.99, and you buy another one and get 50% off your second item So, compre dos paquetes, las puse en una de estas porque, I don't know So, this is how they come, but you know, they stretch And once you keep on using it, this is how, like, big it gets And, um, I really love it porque yo no me podía hacer, este, me voy a echar two pumps en la mano otra vez Yo no me podía hacer, um, I could do ponies, like high ponies But I couldn't do chongos, y luego las ponies como que me jalaban el pelo Y, este, y me hacía como que me doliera la cabeza So, I couldn't, so, sustituyí the, right, cause I would buy las grandotas The ones that were, like, extra big So, I've replaced them I'm trying to, you know, like, replace them for good Because I don't want my hair tampoco to get damaged So, yeah, that's, like, another thing that, um, I've been using And I, honestly, I like them Okay, so, me eché two pumps y me los estoy masajeando No me los estoy echando acá Solo me los estoy echando como de aquí para abajo You know, masajeándomelo en el pelo Y luego lo que voy a hacer es cepillarmelo Y pasarme la mano Like this Like so And then, um, lo que a mi me gusta You don't have to do it But I just like to go back with my straightener And kinda, like, do big sections Just, like, kinda Darle como otra pasadita Pero no, no estoy siendo especifica Con cuanto pelo estoy agarrando I'm just getting, like, random pieces Like so And then I'm going to do the same On this side And lastly, I'm just going to do a final brush And ahí está This is how I straight my hair Let me brush it from the back This is how it looks Can you guys see? This is how it looks? So That was my little trick So if you decide Si decides este Si decides Give this oil a try Let me know if it works for you If it works It works for me And my hair feels So, so soft Like Mi cabello no se siente maltratado En lo mínimo And I mean It gives it some shine Pero tampoco me gusta este Tener mi pelo así como Like oily You know what I mean? It gives it shine But it doesn't feel like Sticky Or oily Or anything like that I just like the way Like It makes my hair look And feel And Así me dura Todo el día Of course Mientras no esté húmedo Afuera O esté lloviendo Because That's another story So Si les gustó Déjenme saber Si deciden Tratar este aceite También déjenme saber A ver si les funciona A ustedes Porque les digo Cada cabeza Cada pelo Cada cara Es diferente A lo mejor Lo que me funciona A mí no te funciona A ti A lo mejor Lo que te funciona A ti A mí no Pero si no lo tratamos Nunca vamos a saber Así que déjenme saber Ustedes que usan Cuando se lasean El pelo Eh But This is This Is amazing Me encanta Me encanta Así que Muchas gracias por ver el video Y nos vemos Hasta la próxima Se me cuidan